¡Suscríbete al canal! Bueno, esta imagen que os estoy poniendo aquí no es algo extraño, veíamos en el análisis de ayer el posible canal que se está formando ahí, que decíamos, no sé si lo puse en el vídeo de ayer, esta cuña, pero sí lo tenemos en miembros del canal, la parte del canal privado de Telegram, donde damos las señales, entradas, salidas y demás, y decíamos que si era una posible cuña, que podíamos romper hacia abajo, y bueno, pues de momento ha cumplido con las dos cosas, tanto con la cuña que hemos roto hacia abajo, como con el canal paralelo, vale, que bueno, que decíamos ayer en el vídeo de ayer, que necesitábamos un tercer apoyo, vamos a poner apoyo aquí en diario, bueno, voy a quitar la línea de cuña, porque esta no, ahora mismo no es, es importante en tanto en cuanto nos puede hacer un montado de resistencia, pero ya lo sabemos, porque ya tenemos también aquí una zona de resistencia, bueno, la primera con la que nos hemos topado, que es la de 51.300, que ha llegado la mechita ahí y ha ido para abajo, esto en diario, vale, y luego la segunda más importante, para mí que es un toque, otro toque, y bueno, pues que estamos ahí en 52.900, que sería un punto muy muy interesante de traspasar, pero todavía queda tiempo, ¿por qué? porque en cuatro horas, bueno, tendríamos que ajustar un poquito nuestro canal, vale, si vamos a trabajarlo en cuatro horas, porque ya sabéis que está hecho en semanal, vale, que cogimos la mecha de esta semana con la mecha de esta semana y lo tiramos, vale, tiramos esa línea, con lo cual, bueno, pues en diario se nos queda así, y si nos vamos a cuatro horas, pues ya se nos despiborra incluso más, vale, se nos va ahí un poquito de madre, veis que aquí se nos ha ido un poquito tal, pero bueno, más o menos de momento, podemos dejarlo así, ¿por qué? porque el movimiento que le falta a Bitcoin lo tenemos que ver en diario y en cuatro horas, fijaros, en diario, esto es importante, que dentro de nuestro canal no hemos llegado a tocar la parte de arriba, bueno, igual que pasó en esta ocasión, si ajustamos bien, a ver, vamos a ver, por ejemplo, aquí, vale, si ajustamos bien los puntos, vemos que en esta ocasión realmente no se llegó a tocar, aquí tampoco, y nos hemos ido para abajo, estamos haciendo una pequeña recuperación, pero, pero, cuando trabajamos un canal, ya sabemos lo que pasa, que normalmente, paz, hay que tocarlo, vale, tocar este canal, a esta distancia y con esta caída, lo que significa es que podemos ir a tocar perfectamente el soporte de 45, que no hemos tocado todavía, vale, bueno, habrá algunos exchanges en los que ha bajado más, otros en los que ha bajado menos, atentos, atentos, vale, a ese movimiento, puede ser un movimiento rápido, no lo sé, pero yo en cuatro horas, vale, lo dibujaría, además lo está haciendo, lo está haciendo como que muy bien, vale, de momento, yo lo que dibujaría sería esto, vale, una caída, con cierre más o menos en la zona y luego ya iríamos a empezar a recuperarnos, vale, hay que esperar un poquito, esto sería un dibujo bastante bueno en diario, porque lo que decíamos ayer, bajará a buscar el doble suelo, posiblemente, y mirad, ahí está el doble suelo, ahí tenemos uno y dos, entonces, ahora que toca, lo que hizo aquí, no sabemos de una forma tan vertical o más horizontal, vale, pero si toca el rebote, pero qué pasa, que antes de terminar de bajar, yo, vale, normalmente estas cosas, no en diario, pero si en cuatro horas, vale, vamos a ver una vuelta a probar, vale, esta zona de soporte que hemos tocado y luego ya, pues a trabajar, pues igual que hicimos aquí, ves, lo volvimos a probar, algo muy similar, no tiene por qué hacerlo así exactamente, y puedo hacerlo más de golpe, puedo hacerlo, vale, pero más o menos, para que os hagáis una idea, es un poco la figura que tenemos que hacer aquí, es una figura típica, es algo muy normal, vale, pero tenemos que rellenar el gap, el hueco, que todavía nos queda aquí, a ver si, lo que eso es al cierre, entonces podemos caer, cerrar en diario más abajo y luego ya empezar a subir, o sea que puede hacerse de muchas, muchas maneras, paciencia, tener paciencia, yo, lo que hago, y normalmente, claro, estas cosas yo no las digo en la comunidad, las digo en el canal privado, pero, es como es una ocasión especial, vamos a hacer cosas especiales, tenemos aquí una zona de soporte en 45 aproximadamente, vale, primero, estamos aquí, yo, cierre de cuerpos, vale, a mí me gustan los cuerpos, 45 y 44 y PIB 900, pues bueno, más o menos, es la línea que tenemos tirada, y es la que damos por buena, porque es nuestra línea, es nuestra línea propia, compras, 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 vale, tenemos aquí toda una zona de compras, no os ha, a ver, guardar liquidez, aunque luego se vaya para arriba y os quedéis con liquidez, no importa, no importa, no importa, ¿por qué? porque a medida que suba, podremos vender, y cuando haga subidas, caídas, podemos volver a comprar una parte, luego, ¿sabes? o sea, esto es comprar en racimo, o sea, poco a poco, varias veces, varias compras, y luego a medida que subimos, volver a vender en varias, varias veces, y siempre dejar un trocito que siga, ¿vale? no tengáis ansias, porque va a llegar al soporte, lo vendo todo y luego lo compro aquí, pero vale, pero si mi compra está hecha en 46 y lo vendo todo en 53, para volver a comprar todo en 50, no tiene sentido, dejar algo de lo que habéis comprado en 43 que corra, aunque se venga para atrás, no importa, porque vuestra media será mejor de precio, pero bueno, eso, ya lo enseñamos en otras partes, los cursos son en otro sitio, bien, aportes a la comunidad, bien, vamos a seguir con otros valores, Bitcoin interesante, genial, fantástico, ha estado muy, muy, muy bien, y espero que hayáis tenido muy buenas pescas todas, ayer, Ethereum, Ethereum, decíamos Ethereum, 3.000 euros, y ha cumplido, ha cumplido a la perfección, yo no digo nada, ¿vale? 2.956 teníamos marcado, dijimos que podíamos comprarlo en 3.000 euros, y bingo, 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 enhorabuena a los premiados, porque desde los 3.000 pavetes, pues bueno, pues ahí ya va un sí por ciento, eso no te lo regalan en un banco en dos años, ni en tres, y encima dejando tu dinero parado a su servicio, y con el Ethereum USD, aquí está, este, no, este, esta, esta es la zona del gap que tenemos por ahí pendiente, bueno, había otro gap por aquí, que no sé, a ver, aquí, ¿vale?, que es el que se ha cerrado, uno cerrado, lo quitamos, vamos a eliminarlo, porque se ha cerrado, este no está cerrado, sería la leche, comprar ahora un par de Ethereum aquí en 2.800, pero bueno, yo creo que ya ha hecho lo que tenía que hacer, de momento, ha hecho lo que tenía que hacer, así que bueno, quiero decir algo, respecto no solo a Ethereum, Bitcoin a todo el mercado, vamos a ver, porque lo tenía por aquí, este, Cbitcoin pierde un 6% en una hora, después, joder, luego de que Tesla, eso está mal escrito, después de que Tesla suspendiera los pagos en BTC ante la preocupación de las emisiones de carbono, esto tiene su sinvergüenza, o sea, pero, también tengo que decir que el mercado no ha bajado por Tesla, que no le echen la culpa a Tesla porque no es verdad, no es cierto, ayer hacíamos en análisis, y decíamos, ¿a dónde podía bajar?, ¿vale?, a, digamos, de hecho, lo hemos clavado, lo que pasa es que, claro, lo hemos clavado al cierre, no lo hemos clavado a, a, al mechazo que pegó, que él ha ayudado a que se liquidasen mucha gente, que la verdad es que es una faena, pues sí, pues sí, esto sí es cierto, ¿vale?, pero el mercado no ha bajado porque Tesla decida, porque una empresa decida, es que no voy a comprar, no voy a aceptar pagos en Bitcoin, claro, es que no es, es que no tiene ningún sentido lo que estabais haciendo, de aceptar pagos en Bitcoin, lo que queréis calentar la inversión que habéis hecho en Bitcoin, ahora, la habéis enfriado, habéis, lo que habéis vendido, que habéis dicho hace unos días, cuidado, es que hay que enlazar las noticias, y hace unos días, ¿vale?, Tesla había dicho que había vendido unos cuantos Bitcoin para probar al mercado que el mercado de Bitcoin tenía liquidez y una polla de bezoya, ¿vale?, o sea, habían vendido porque sabían la que iban a hacer para comprar por última vez Bitcoin muy barato, y es lo que han hecho, ¿vale?, o sea, ir para atrás, y el que tenga memoria lo recordará porque lo comenté, ¿vale?, lo comenté esa noticia, ¿vale?, Tesla no estaba vendiendo para hacerle al mercado una prueba de decir a las demás empresas comprar Bitcoin, invertir en Bitcoin porque esto tiene liquidez de sobra, no, 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 lo que ha hecho es esta jugada, entonces, el señor Musk, claro, como trabaja para el gobierno estadounidense, de momento piensa que no va a tener problemas, pero es que el mundo no es Estados Unidos, y aparte, por otra parte, el cinismo, ¿no?, decir, no, no, es que se utiliza, no se utiliza energía verde y tal, o sea, sus cohetes que van a pedos, sus cohetes van a pedos, ¿no?, o sea, más que contamina, uno de sus cohetes no contamina una fábrica en un año, entera, o sea, es tremendo, lo de este tío es tremendo, yo, desde luego, he llamado a mi concesionario, he anulado el Tesla, y no le comproba un coche, pero bueno, esto son, esto es lo que tiene, el poder de las redes, y el poder de que un, un tío que es un poco, que es muy inteligente, es un tío súper inteligente, la gente lo titla de loco, pero que un pollo pueda manejar esto así, alguien le tendría que decir, que pegar un tirón de orejas como mínimo, ¿vale?, entonces, claro, es lo que pasa, cuando hacemos estas cosas, bueno, ¿qué más pasaba por aquí?, ¿qué tenemos aquí?, Ethereum dólar, vamos a ver, porque yo quería ver, ¿qué ha pasado con?, ¿vale?, el dólar sigue subiendo, con lo cual, efectivamente, pues nos afecta al precio de Bitcoin, cualquier par, cualquier par, ¿vale?, que afecte, con todo el dólar, si el dólar está subiendo, ¿vale?, en su índice, pues es normal que a los demás se les afecte, ¿vale?, no evidentemente hasta donde haya o Bitcoin, con esa mecha, eso es del señor Mocos, pero es lo que tenemos, vale, voy a explicaros algo sobre el índice, sobre el DXY, vamos a verlo, no, vamos a verlo en mensual, vamos a verlo en mensual, por una razón, ¿vale?, importante, se dice, se dice, se cuenta, que, fijaros que tenemos, desde este doble techo que hizo aquí, de los 120, a los 70 puntos, ¿vale?, ahí hay un rango de 50, ¿qué quiere decir?, que tenemos un horizonte, una zona de equilibrio, en la zona de 95, aquí, ¿vale?, lo que hizo aquí de resistencia, ha pasado, ha hecho resistencia, se ha caído, más o menos es una zona, ¿veis?, ¿vale?, aquí pilla, rebota y la final lo pierde, aquí resistencia, es una zona de equilibrio intermedia, ¿vale?, por así decirlo, bueno, esto viene del año 86, de, claro, de los 70 anteriores también, ¿vale?, y principio de los 80, con el petrodolar, que claro, era el rey, estaba hiper mega lanzado, y, bueno, pero, ¿qué pasa?, que, tanto 10 puntos para arriba, como 10 puntos para abajo, tiene, entre 5 y 10, ¿vale?, tiene sus peligros, ¿qué peligros tiene?, pues, por un lado, que la economía estadounidense va bien, y por otro lado, que la economía estadounidense se hunde, ¿vale?, ¿dónde ha llegado?, a una zona que ha hecho, está haciendo un doble suelo, como Bitcoin, ya veremos si baja más o no, o si se confirma, pero claro, acercarse a la zona de 85, ¿vale?, por debajo de esta MA de 200, ¿vale?, es, quiere decir que la economía estadounidense entra en crash, crash total, ¿vale?, por eso este índice es importante de ver de vez en cuando, y cómo afecta también a las bolsas y al resto de mercados, no solamente a cripto, el cripto, ya sabemos, lo es siempre, el mercado es miedoso, yo lo decía ayer, lo más miedoso que nada, que el dinero, entonces, ahí tenemos al SP500, que, vuelve a, a seguir bajando, a ver, esto es mensual, semanal, diario, cuarto día consecutivo de pérdidas, perdiendo la línea de 50, ya hemos visto que normalmente es la que pierde para volver a recuperar o muy rápido o no tan rápido, pero más o menos, y algún toque que puede ir a la de 100, ¿vale?, entonces, bueno, pues ya sabemos más o menos donde, más o menos, creemos, ¿vale?, no sabemos, creemos, dónde puede ir el mercado, en ese aspecto, ya veremos luego a los señores de la tarde cómo nos abren, con qué ganas, con qué ímpetu, pero vamos, que ya podemos, podemos ver, más o menos, los toques que está dando, ¿vale?, bueno, pues bien, si después de esos toques nos viene una subida, nos vendrá bien, porque nos vendrá bien para todos los mercados, inclusive Nasdaq, la pre, está, fijaros dónde está la preabertura, cierre, dónde está la preabertura de Nasdaq, ¿vale?, estos son pequeñas cosas a ver, a valorar, ¿vale?, si Nasdaq, tecnológica, tira para arriba, posiblemente Kipto, en general, ¿vale?, si con las particularidades de cada moneda, puede ser Bitcoin, puede ser el resto, ¿vale?, pues podrá subir, podrá tirar, ¿vale?, bueno, Litecoin, Litecoin, bueno, Litecoin, muy bien, sigue haciendo su banderita de toros, perfecta, en el momento que arrastre, pues, pasará esta, esta resistencia que tiene ahí en los 69, 73, aproximadamente, ¿vale?, de estas zonas antiguas, es que, claro, es que hay, por eso me decís, hay que mantener las zonas antiguas, pues, claro, fijaros como, podemos no caer, porque, claro, nos encerramos en la época en la que estamos, ¿vale?, pero fijaros, si es importante, a ver, joder, si es importante, este soporte que hizo en su día, que ahora es resistencia, es muy importante, fijaros que aquí, lo intentó pasar, no pudo, no pudo, y se fue para abajo, luego hizo una falsa salida, y al infierno, entonces, después de un infierno, una resistencia que es tan importante, aquí tiene que currársela, hay que currársela, hay que estar ahí con el pico y pala, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pero ahora, cuando la pase, ya sabemos, o sea, fijaros que tenemos 80, ¿vale?, y, la gloria, a partir de aquí empieza la gloria, pero, bueno, que yo creo que aquí ya también es un poquito de gloria, porque, una subida, desde, bueno, vamos a ir a precio, no vamos a ir a la resistencia, bueno, sí, vamos a ir a la resistencia, no vamos a ir a precio, ¿vale?, porque el resto es de regalo, como quien dice, o sea, esto es una subida de un 30%, hasta la siguiente, ¿vale?, y desde el precio, hasta la, esta, estamos hablando de otro 26%, entonces, bueno, pasarla, tocar aquí, y asentarse por encima, eso, eso es la leche, porque llegas, compras ahora, o más abajo, ya, estamos en zona de compra, y más se para el mercado spot, que no vamos a, si no estamos en futuro, pues, tranquilamente, lo compras, lo dejas madurar, llegas aquí, tranquilamente, vendes, cuando hace el pullback, si lo hace, claro, esperemos que sí, vuelves a comprar, llegas aquí, vuelves a, ya sabéis, ¿no?, un poquito, es un poco la idea, pero bueno, vamos a ver cómo, cómo sigue madurando la zona, tenemos aquí esta línea, en la zona de los 05555, que, pues, es una línea de compra, decir, cualquier caída de Litecoin, a esta zona, porque haya un subido de Bitcoin, o tal, o lo que sea, es momento de, yo lo decía ayer, ¿vale?, es momento de que, de que todos esos valores, contra Bitcoin, los enfrentemos contra Bitcoin, y no contra el dólar, porque si Bitcoin baja contra el dólar, como ha bajado, y el dólar está subiendo, es ridículo, es mejor, cogerlo, eh, contra Bitcoin, y, sacar chatosis, que luego sube Bitcoin, y lo podemos vender, hay que anotar siempre, cuando hagáis la entrada contra Bitcoin, anotar también la presión en dólares, en ese momento, ¿vale?, abrir doble ventana, y al carajo, apuntar, tanto, o sea, esto es un apunte, que os doy de gratis, ¿vale?, apuntar el precio en Bitcoin, y apuntar el precio en dólares, que se va en dólares para arriba, porque Bitcoin se ha disparado una barbaridad, pues ver, un poco, si os compensa o no os compensa, salir en dólares, ¿vale?, yo sé que, a ver, los holders es otro mundo, ¿vale?, es otro rollo, pero ya estamos hablando de trading, de esa parte de la cartera, que utilizamos para trading, a darle alegría al dinerito, hay que moverlo, para que no se pudra, porque yo sé que muchos holders ahora estarán llorando, porque no han vendido más arriba, en 58 del otro día, por ejemplo, como hicimos, ¿vale?, para comprar más abajo, pero bueno, pero el holder es paciente, es tranquilo, no quiere problemas, ¿vale?, y, pues va rascando, 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 y tiene una oportunidad muy buena de compra, si es que tiene liquidez, claro, evidentemente, bien, vamos a ver, por ejemplo, pares USD, a ver si los relleno, bueno, aquí cosas interesantes, bueno, Bitcoin está subiendo, claro, relativamente, los largos, los cortos, fijaros que están los cortos, todavía siguen subiendo un 4% más, fijaros hasta donde subieron, han subido hoy, y, ya están empezando a caer, vamos a ver si van cayendo poquito, y Bitcoin tira para arriba, Doge contra el dólar subiendo un 5%, pero claro, ahora vamos a ver, que tal tenemos las cosas por ahí, contra Bitcoin, muy bien, Ethereum, Link, wow, Link ha bajado, prácticamente a precio de compra, estaba ahí, en zona de compratis, espero que vierais el vídeo ayer, y, bueno, pues es una zona interesante, ¿vale?, para Link, para Tita, tres cuartas de lo mismo, ha tocado justo la línea, compra, ¿vale?, eso, ya os lo dije, lo he dicho en varios vídeos, ¿vale?, eso es compra, ¿vale?, Litecoin, USDT, bueno, vale, está dentro de ese canal, decimos que todavía contra el USDT, puede venir a tocar, y cuando toque una zona de estas, era una muy buena compra, EOS espectacular, EOS muy bien, o sea, lo que está haciendo EOS, es lo que debe hacer, es decir, ha pasado la zona de resistencia anterior, fijaros, desde donde le viene, desde el 19, y está haciendo su banderita de toros ahí, cataca, 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 solana, ayer decía que podía tener muy buen comportamiento, está en un muy buen momento, también, creo, si no me equivoco, contra Bitcoin ha hecho algo muy bueno, Tezos, tres cuartas de lo mismo, está en un canal, vamos a ver, que nos confirme por aquí, y podamos entrar, hay que esperar, hay que tener paciencia, Matic, igual, en cualquier momento puede ir a zona de compra, depende de cómo se den las de fees, a final de semana, vamos a ver con todo y mañana, cómo está DOT, pues DOT está igual, es que están todas muy similares, son precios de compra, clarísimos, ha tocado en nuestra zona centro, incluso ha hecho un piquito, para mí son zonas de compra, no digo más, luego ya cada uno, que actúe en consecuencia, pero quiero ver, Bet, igual, un 5.95, perfecto, soporte, compra y para arriba, y es que, no será que no os digo, luego dice, es que el mercado está aburrido, pues no, el mercado es la hostia, el mercado está, bueno, Zilica me encanta, Zilica, después de esta subidón, ha hecho una zona de consolidación, no ha podido, y tiene que volver a esa zona de consolidación, para volver a subir, empieza a estar en zonas de compra, también, de a poquitos, Solana, a ver, contra Bitcoin, ayer muy bien, claro, evidentemente, pegó un muy buen latigazo, un 11%, ya lo decíamos, vale, o sea, Solana, es tremendo, ahora es importante, si es capaz de pasar, y pasar el máximo anterior, vale, porque está, ya no está tan, tan sobrecomprada, pero, si nos fijamos, en nuestra línea LT, vale, ese apoyo, ese apoyo, ese apoyo, aquí la ha perdido, ahora, ha chocado contra ella, con lo cual, podemos tener ofertas, vale, en Solana, estaros atentos, porque cualquier caída, a la zona de soporte, pues es lo que es, oportunidades, oportunidades, bueno, de momento, yo creo que con esta actualización de mercado, está bien, esta tarde haremos otra, a ver cómo ha ido, en ganadoras, perdedoras, tenemos Power Ledger, con lo cual, está en zona de entrada, seguramente, ah, bueno, es que ayer se nos fue de madre, es que ayer se nos fue de madre, mira que la tengo, la tengo apuntada en la lista, cago un día, y bueno, en la zona de ganadoras, madre mía, ACM, esto es un pampeo, es un que, no sé ni qué raíces es, ACM, pues lo digo en serio, no sé, no puedo saber las 9000 criptomonedas, ATM bien, vale, muy similar, no, claro, se jude, se han disparado, no, igual, se han disparado, ha hecho el movimiento exactamente igual, cuidado porque ahora, les toca ir para abajo, vale, todas estas que se están disparando, hoy así de esta manera, eh, yo, tendría cuidado, vale, ASR, vale, son todos un movimiento muy similar, BIM, 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 están fuertes, vale, y AVE, pues cumpliendo con lo suyo, muy bonita, AVE, me encanta AVE, ya, fuerza para llegar al máximo anterior, no sé, no lo veo, hay que estar muy atento a ella, y en semanal, que nos dice, que nos cuenta, que nos susurra, que está llegando a una zona de posible agotamiento, y todavía le puede caer un poquito, y a descansar un poco, y a echarse una asista, eh, todo esto nos puede indicar, veis que hay gráficos muy similares, eh, y esto nos puede indicar, eh, una próxima subida de Bitcoin, y que las altcoins se tengan que relajar, vale, que no estaría de más, eh, no estaría de más con el mereceso, mercado ya tan arriba, mucho cuidadito, AST, que ya la sal, ya salimos de ella, mmm, muy, muy atento, Scottie, muy bien, Scottie, gran proyecto, y no, no, no gran proyecto, o sea, gran realidad, porque ya no es un, que antes hablábamos de proyectos, por eso es la costumbre decir, proyecto, lo que es esto no es proyecto, esto es una realidad, es una, es un, está, está, está en funcionamiento, Cava, Cava, que le gustan mucho a algún amigo, compañero del Arao, eh, sigo pensando lo mismo, de Cava, es decir, vino a la resistencia, no ha podido con ella, le están echando siempre mechazos de arriba, entonces posiblemente nos vengamos a una zona de compra un poquitito más abajo, que se puede escapar en cualquier momento, por supuesto, vale, eh, es igual que hizo aquí, hay que me voy por abajo, pum, aquí puede hacer, hay que me voy por abajo, pum, vale, entonces, de aquí, a la zona de 9.039, más o menos, 9.050 para no perdernos, siempre que lleguemos a una zona de que pueda ser un soporte o lo que fuera, sea un poquito más arriba, vamos a ser un poco generosos, porque si no, no llega, nos da una de mosqueo y, igual que cuando ponemos un stop loss, si lo pongo aquí, llega, me fulmina y se va para arriba, ponerlo por debajo, vale, eh, pues bueno, Zilica, muy bien, fenomenal Zilica, a ver si sigue así, como toque, como toque la línea blanca, ya es tremendo, pero, claro, que dibujamos aquí, que ha ido, que ha ido siguiendo, parabolic, eh, pero vamos a dejarla que, para mí, Zilica, en cualquier momento, es para acumular un poco, eso es seguro, pum, 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 y Wabi, 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 también, muy bien, venga, ya me estoy enrollando demasiado con demasiadas criptomonedas, yo sé que os gusta, que vean muchas, Wabi va a llegar a Pollo en la línea de 100, igual que hizo aquí, y para arriba, eso es lo que yo creo, veremos a ver, además está en zona muy bonita, muy bonita, así, sí, así que, no decimos más, bueno, terminamos, con, Bitcoin, en cuatro horas, como, como es que está haciendo, sí, bueno, está haciendo lo propio, una subidita, fase de subida, una bajadita, y, para arriba, la bajadita, no sabemos en qué zona, así que mantener compras, por si acaso, en la zona entre 47 y 48, vale, si alguien quiere un poco más arriba, dependiendo de donde tengas tu última compra, esto es importante, vale, no es un consejo, yo es lo que haría, y yo es lo que hago, así que, bueno, como digo siempre, chicos, chicas, invertir, con mucha cautela, y que la paciencia, os acompañe. ¡Gracias! Gracias.